¿Cuál es el honor y el placer y la satisfacción de tener a dos personas muy eruditas, muy interesantes? Además, una de ellas es el nieto de Enrique Javier Poncela, Enrique Gayuz. Y otro es Javier Lafuente, editor que ahora os contará de 12 Robles, que precisamente es la base de cómo surge y cómo es el germen de esta exposición. Y de ahí salió un libro del cual estoy absolutamente orgulloso, que me encanta que es la que sea inteligente, porque lo que hizo Enrique fue comprimir todo aquello que sabía, todo ese legado que a lo largo de los años ha podido acumular, aprender, adquirir, sobre la obra, sobre el talento de su abuelo, en un libro que merece la pena ver. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Y bueno, de Sergio Muro lleva la puente, ¿qué voy a decir? Ellos han hecho una exposición que si la han visto, pues han visto que es magnífica, que es completísima, muy ilustrativa, muy rigurosa, muy amena, muy interesante. Yo diría que es un autor muy famoso, pero no muy conocido. Ariel es un hombre que en el terreno de las letras se hace famoso por su teatro, es el renovador del teatro cómico español. En la primera mitad del siglo XX, publicó cuatro novelas, únicamente cuatro, pero que fueron de mucho éxito en su momento, vendió mucho, adquirió fama en muy poco tiempo. Es un autor completamente polifacético, no solamente en lo que se refiere a distintos géneros, a empleo de distintos géneros, que ahora hablaré de ello, sino el hecho de que era un artista 100% en todos los aspectos de su vida. Ariel es un hombre que experimentó muchísimas cosas, hizo muchas cosas diferentes, fue muy fiel al espíritu de la vanguardia en la que él vivió y en la que él creció y que instaba a los artistas a que tocaran un poco todos los palos, a que experimentaran todas las esferas del arte, en su vida privada lo llevó hasta todo tipo de puntos. El hombre pintaba murales con dioses egipcios en las paredes de su casa, porque le parecía que era más bonito así, construía muebles, hacía todo tipo de trabajos creativos en una serie de esferas que no son las habituales en un escritor, aparte de otras muchas cosas que hizo en el terreno del teatro, distintos oficios dentro del periodismo. Entre los años 21 y el año 32 escribe mil artículos humorísticos que se publican en la revista Buen Humor y en la revista Gutiérrez, significa que las obras completas de Jardiel son realmente el doble de lo que aparecieron en su momento, cuando se publicaron tenían, me parece que eran seis volúmenes, pues hubieran sido muchos más. Es un género muy poco habitual, el del ensayo cómico, y Jardiel es uno de los primeros en emplearlo, junto con Ramón Gómez de la Serna y con otros escritores que escribían también en Buen Humor, como puede ser José López Rubio o Juan Pérez Zúñiga, que ya era de una generación anterior. Su nombre, con seudónimo, porque claro, la norma de la revista, que era semanal, es que cada autor podía publicar solamente un artículo. Con un artículo a la semana, Jardiel no comía, la mitad de la revista estaba escrita por Jardiel bajo distintos nombres. El 27, que diríamos como el momento de su despertar literario oficial, estrena una comedia que es Una noche de primavera es un sueño, tiene un éxito en el Teatro Lara, los críticos dicen hemos encontrado un nuevo autor... Para entonces había escrito sesenta y tantas comedias ya, en colaboración con un vecino suyo, con Serafín Adame, de las cuales había estrenado una docena sin mayor éxito, sin que pasaran a la posteridad, y tenía un montón de obra inédita, que en su momento también rechazó, por un afán de calidad, por un criterio de autocensura estética. Jardiel tiene, en los años 30, 40, hasta su muerte, él muere en el 52, una carrera de armatúrgica excelente. Estrena treinta y tantas comedias, de las cuales dos únicamente son un fracaso en su momento, y no por cuestiones estéticas, no porque las obras fueran malas, sino por incomprensión de los críticos, no del público, y el resto son éxitos, lo cual le da un estatus indudable en el teatro español. Hace una serie de innovaciones increíbles en teatro, empieza a reducir los entreactos, con la idea de que las obras se representen de un tirón, y no con paradas. Hoy en día estamos acostumbrados en el teatro moderno a que las obras se representen seguidas, esto es una innovación de Jardiel. El primero en sacar coches a escena, uno de los pocos que sacaba animales en escena, el primero en utilizar una serie de exteriores, una serie de escenografías complicadas, de mecanismos, e incluso llegó a inventar un teatro cuyos planos han podido observar allí para que las escenografías cambiasen con una gran frecuencia y de una manera muy visual y muy cinematográfica, amén de otras muchas innovaciones ya textuales en cuanto a personajes y a estructuración de la obra. Triunfa con un teatro humorístico de situación, en donde no hay personajes graciosillos que digan bromas, sino que son personas serias a las que les suceden cosas divertidas, es una forma moderna de hacer teatro y que marca escuela, con lo cual a partir de ese momento ya los autores subsiguientes no pueden volver a escribir como se escribía antes. Un humor moderno, un humor cosmopolita, un humor intemporal que no estuviera basado en los chistes del momento, que luego no se iban a entender, o en la crítica política del ministro de turno, sino que era un humor mucho más inteligente, y subió, hizo elevar el nivel del género teatral. Amor se escribe sin H, pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes, Espérame en Siberia, Vida mía, y finalmente la Tournée de Dios, que son un gran éxito editorial, gustan muchísimo, son una renovación del género novelesco, incluyen un montón de elementos, diríamos, extra textuales, dibujos, diseños, caligramas, un aparato bibliográfico falso, citas eruditas falsas, falsas bibliografías, referencias, elementos del periodismo, anuncios, dentro de las novelas de Jardiel, aparte de la trama, encontramos todo tipo de recursos tipográficos nuevos, maneras distintas de usar los tamaños de letra. No continúa, por el camino de la novela, por la censura. A finales de la República, en el año 36, sus novelas se prohíben, el gobierno del Frente Popular, el gobierno de izquierdas, prohíbe las novelas de Jardiel, porque dice que son demasiado de derechas, e inmediatamente después, tras la guerra civil, el gobierno de Franco, prohíbe las novelas de Jardiel, porque dice que son demasiado de izquierdas. Jardiel era un individualista, una persona con unas ideas muy propias, una persona crítica, que veía los defectos de un bando y del otro bando, que no tuvo pelos en la lengua, criticó a unos y a otros, y consecuentemente sufrió las iras, las censuras y las persecuciones de unos y de otros. Él decía, el teatro está hecho para todos, tienes que escribir un texto que pueda ser entendido por cualquier persona, de cualquier nivel cultural, porque el teatro es un sitio abierto, entra cualquiera, el espectador que entra, tiene derecho a entender el nivel de la obra, tiene derecho, si es una obra cómica, a poder escuchar bromas con las que le hagan reír, si es una obra dramática, tiene que escuchar elementos dramáticos que le conmuevan. Mientras que el lector de novela es un lector elegido, no es uno cualquiera que pasa por la calle, es un señor que quiere al autor, que busca al autor, que le gusta ese estilo, es diríamos una persona convencida, y a esa persona, para esa persona se escribe de otra manera. Y ahí puedes tú decir tus ideas, sobre política, sobre religión, sobre la sociedad, sobre lo que quieras. En el teatro no, en el teatro tienes que hacer un tipo de literatura más aséptica, que convenza y alegre y divierta a todo tipo de personas. Entonces, él prefería escribir novela, porque escribía, diríamos, como para público, como para amigos, que le querían y le buscaban, pero claro, no tenía sentido hacerlo si le iban a censurar. Con lo cual, la censura truncó la carrera literaria de Jardiel. Si no hubiera habido censura, pues él probablemente habría escrito muchas más novelas. Este hombre, una gran capacidad como versificador humorístico. Jardiel era un animal literario. Él amaba la literatura y dentro y fuera de las horas de trabajo. Él fue un literato toda su vida. Escribió todo tipo de cosas. Y en sus horas libres, escribía. Es un ensayista. Jardiel escribe sobre teatro. Escribe sobre cómo se tiene que escribir el teatro. Escribe sobre cómo tienen que ser los actores y cuáles deben ser sus normas. No normas, sino buenas costumbres para ser buenos actores. Escribe sobre los escritores. ¿Cuáles serían los deberes de un escritor? Aparte de escribir su obra creativa. ¿Cómo deben ser los críticos para que su labor sea constructiva y no negativa? Habla sobre la situación del teatro en su momento. Habla sobre el teatro español. Habla sobre el teatro extranjero, que conocía muy bien. En las ediciones que él hace de sus comedias, escribe para cada comedia y escribe un prólogo, que más o menos se titula siempre igual. Circunstancias en que se ideó, se escribió y se estrenó la comedia a un documento sociológico interesantísimo. Ningún otro autor lo hacía. Jardiel va a Hollywood, contratado por la Fox, está allí en el año 33, 34, 35, y allí hace cine. No solamente como guionista de cine, sino también con alguna película que dirige. no solo dirige, analiza la escenografía. Jardiel le da un dibujo, el decorado tiene que ser así, tiene que haber tantas puertas con esta forma. Y pensemos que las comedias de Jardiel tienen gran cantidad de puertas que juegan, trampillas, puertas secretas, muebles extraños, no son salitas con dos entradas y ya está, son decorados muy elaborados que representan cosas que antes no se habían mostrado. él elabora el atrezo de sus obras y si no lo busca inventa trucos escenográficos. Él diseña la publicidad que se ocupa de que todo el proceso de elaboración, ensayos, representaciones esté bajo su control. Jardiel en un momento dado de su vida decide formar compañía, se convierte en empresario, le salía, presentaba la compañía, presentaba la obra, ponía a los espectadores en antecedentes de lo que iban a ver, les ponía por decirlo así en el estado de ánimo adecuado, en el mood adecuado para que pudieran apreciarlo, o sea, hacía una labor de conferenciante, diríamos comentarista, presentador, todo en una pieza que a la gente le gustaba ver al señor Jardiel Poncela con su smoking presentando la comisión. Tiene un afán de completar el teatro con todo tipo de efectos, efectos visuales, efectos sonoros, él filma películas para luego proyectarlas en sus obras, él hace grabaciones, cuando entonces no era tan fácil, tenías que grabar un disco de vinilo con la complicación de máquina que eso suponía. Intenta hacer una labor, diríamos por completo, a su gusto. El primer dibujo del programa hasta el último elemento de la obra fueran jardielescos, tuvieran su sentido. Hay unas innovaciones en el terreno del cine, por ejemplo, haber hecho la primera película en verso que se ha hecho jamás, Angelina o el honor de un brigadier. Y tiene otro invento que hoy en día ya nos parece como muy habitual, pero que en aquella época fue una renovación, que fueron lo que se llamaron los celuloides rancios. Existía en lo siguiente, cogió películas mudas de los años 1905-1906, truculentas, a más no poder, y le añadió, le superpuso sus comentarios humorísticos sobre lo que estaba pasando. Eso a nosotros nos parece muy normal. Lo vemos todos los días en la televisión. En el año 30 no lo había visto nadie, Jardiel fue el inventor de este procedimiento. Únicamente quiero insistir como objetivo vital literario la dignificación del humor y yo creo que en cierta medida ya lo consiguió. Y nada más. Muchas gracias.